No son para nada útiles, debe ser de un material específico con poca porosidad que impida el paso de microbios en general y en el caso particular de los virus, que son pequeñísimos, mi opinión al respecto es exactamente la misma que la de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Entonces, esa indicación es la que considero yo correcta. ¿Qué sería en este caso? Consúltenlo ahí en la página de la Secretaría de Salud sobre COVID. Ahí viene cuál es la indicación y cuál debe usar la población en general, cuál debe usarse el personal de salud según sus funciones, porque hay muy distintos cubrebocas, entonces depende para qué se van a usar, cuál es el recomendable. En general, como les digo, las de tela común y corriente como paliacates y eso no sirven absolutamente para nada. Ok, muy bien.